Tu eres el mejor jefe, no tienes comparación El mejor, el mejor sin comparación Ay, por favor, por favor amigos míos, díganme algo que no sepa Tramposo, tramposo, es lo que eres Tramposo, tramposo, es lo que eres Bien, Benvolio, no creí que eso fuera posible, pero tu boca ahora es más grande que tu sombrero Tebaldo, ahora sí cruzaste la línea Sí, la de meta ¿Qué tal? Adiós, lento Oye, vuelve aquí y pelea, como un gnomo El chico Flor no quiere salir Pronto, hazlo ¿Se saldrá con la suya? Pues si él no va a salir, creo que yo voy a tener que entrar ¿Al Jardín Rojo? Ningún gnomo ha estado ahí Pues ya va siendo hora de que un gnomo lo haga Y la venganza va a ser divertida ¿Hongo? Veamos quién poda más Esta misión en el territorio del Jardín Rojo va a requerir del máximo sigilo Pues no vas a encontrar más sigilo que este Hola Hola ¿Verdad? 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 ¿Verdad?